A continuación, noticiero telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana, en los campos alsacianos, 1885, un perro furioso gruñó desde lo profundo de un viñedo. Se lanzó con los colmillos afilados contra un niño que iba de la mano de su madre. La madre intentó proteger al pequeño pero fue inútil. Aquella masa de pelos y rabia, de colmillos y garras, era imparable. Y aunque las heridas eran graves, lo fatal era la enfermedad que sufría el perro. Rabia. Aquello significaba una condena a muerte para el niño en una época en la cual no existía ningún remedio. El niño era Joseph Meister y estaba condenado a muerte como miles de personas en Europa porque no había remedio contra la rabia. Cuando el virus atacaba, empezaban convulsiones, alucinaciones, luego el delirio, la hidrofobia, horror al agua y la muerte en menos de cuatro días. La madre del niño entonces viajó a París para buscar ayuda de Louis Pasteur, químico y microbiólogo que estaba investigando la vacuna contra la rabia. La única posibilidad de salvar al niño era probar en él la vacuna que hasta entonces no había sido probada en humanos. Pasteur inoculó en el niño tejidos del cerebro de un conejo muerto con rabia y durante una semana aplicó una dosis diaria. El niño se debatió entre la vida y la muerte y al final logró recuperarse en forma total. Pasteur, el salvador, estaba desapareciendo un día como hoy, septiembre 28 de 1895. Y los recordamos porque salvó al niño Joseph Meister y sigue salvando con sus vacunas a millones de personas en el mundo. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Quito TV con el arquitecto David López, las noticias más importantes de nuestra capital. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Quito TV aquí en el noticiero Telesucesos. El presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud. La mañana del pasado viernes 25 de septiembre, el presidente de la República, Lenín Moreno, vetó de manera total el Código Orgánico de la Salud, COS, código que había sido aprobado por la Asamblea Nacional el 25 de agosto pasado. En rueda de prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, manifestó que el código debe ser ajustado a esta nueva realidad, en alusión a la pandemia por el COVID-19. Ceballos añadió, este código coloca en condición de imposibilidad la práctica médica, no solo que incluye eventos ya contemplados en el Código Orgánico Integral Penal, sino que crea 172 sanciones administrativas para los profesionales de la salud. El ministro señaló además que hubo serios reparos respecto a la implementación de un nuevo modelo de gestión que genera más interrogantes que certezas al duplicar funciones con la creación de instancias burocráticas como el Consejo Nacional de Salud. En la ley aprobada por la Asamblea Nacional, existían artículos que podrían afectar la independencia. Delíe señaló, entre otras cosas, el ministro Ceballos. El Código Orgánico de la Salud tardó alrededor de ocho años en ser aprobado. Con el veto total presidencial, no podrá volver a ser tratado hasta dentro de un año. En otro orden de la información, arresto domiciliario para Karina Arteaga por presunto delito de concusión. El fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó en audiencia realizada el viernes pasado 46 elementos de convicción que demostrarían que la legisladora Karina Arteaga solicitaba a sus colaboradores aportes económicos de sus sueldos en favor del Movimiento País. En la audiencia, el juez a cargo de la causa determinó el arresto domiciliario con vigilancia policial para la asambleísta. El fiscal subrogante señaló que uno de los elementos probatorios por parte de la Fiscalía son depósitos en la cuenta del esposo del asambleísta por cerca de 30 mil dólares. Toainga solicitó la prisión preventiva para la asambleísta, pero el juez determinó el arresto domiciliario, la prohibición de enajenar bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y el uso del grillete electrónico. La defensa de la asambleísta cuestionó los elementos presentados por la Fiscalía, ya que según ellos no son determinantes para la presunción del cometimiento de un delito. Jacobo Bucaram Puley fue detenido en Medellín. La noticia fue confirmada por su propio padre, Abdalá Bucaram Ortiz, quien mencionó vía Twitter este viernes pasado que su hijo ha sido retenido. Alfredo Arboleda, abogado de Jacobo Bucaram, ratificó la noticia, anunciando que viajarían junto a otros abogados en vuelo privado hasta Medellín, lugar de su detención para brindar el apoyo legal correspondiente. Sobre Bucaram Puley pesa una orden de prisión por la presunción de dos delitos, delincuencia organizada en la venta de insumos médicos y el tráfico de bienes patrimoniales. Previo a la detención efectivizada y confirmada este viernes 25 de septiembre, el jueves 24 Caracol Radio de Colombia había anunciado la detención de Jacobo Bucaram, noticia que fue desmentida en horas de la noche por parte del mismo Bucaram en un video publicado en su cuenta de Twitter. Al parecer, la difusión de este video reveló pistas sobre el sitio donde se encontraba Bucaram Puley para su posterior detención. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro Amigos de Telesucesos, Canal 29, hablemos del Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca realizó las elecciones de la nueva directiva. Es la cuarta mujer que actualmente va a estar presidiendo un equipo de fútbol. Recordemos que anteriormente ya fue electa en los Medo, también en el Deportivo Quito, en el Nacional, y ahora es la arquitecta Natalie Villavicencio, una joven de 32 años que va a presidir al Deportivo Cuenca. La elección tuvo la presencia masiva de los socios. Es importante que haya este proceso democrático porque le da vida, le da más institucionalidad a las entidades. Francisco Sánchez alcanzó 278 votos, Pedro Peña 218, y la ganadora, 509 votos. Como ustedes ven, es amplia la victoria que alcanzó Natalie Villavicencio. El total de votos, mil ocho, y nulos, tres. Hay que recalcar que Natalie Villavicencio tiene el respaldo de la persona que va a ayudar en el financiamiento, que manifestó que va a entregar cuatro millones de acuerdo a cierta forma de egreso. Es el señor Gabriel Castro, que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Desde ya le deseamos suerte a Natalie Villavicencio y sobre todo al Deportivo Cuenca. Esa capital de la SUAE requiere un equipo, requiere un equipo que sea de enorme interés y sobre todo sea un verdadero contendor en la Liga Pro. Deportivo Quito. El Deportivo Quito, en el último partido, perdió ante Cundiburo 2 a 0 y fue descalado. Fue despedido de Gustavo Vázquez, o mejor dicho, utilizaré un término más lógico, le agradecieron servicios a Gustavo Vázquez y le contrataron al paraguayo Raúl Duarte. ¿Quién es Raúl Duarte? Quien le ascendió al Deportivo Quevedo y a la Fuerza Amarilla, perdón, de la segunda a la Serie B. Hay que expresar que Raúl Duarte es un entrenador paraguayo, debe cobrar plata y un billetito más o menos apreciable. No sé cómo irá a ser Samantha Yepes en esta crisis que afronta el Deportivo Quito. Pero el Deportivo Quito, yo he expresado el criterio. El Deportivo Quito debe ser una institución en la que dos, tres, cuatro años formen jugadores para proceder a vender. Vender jugadores en 300, en 400, en 800, en un millón. ¿Quién sabe? Y ese sea el mejor mecanismo para ir solventando las deudas, ir pagando las deudas que el Deportivo Quito en muy elevadas. Esperemos que hace Samantha Yepes en los próximos días y sobre todo el señor Raúl Duarte, el paraguayo, para ver qué dirige el Deportivo Quito. Copa Libertadores. Flamengo es el equipo noticia, no sé si solamente en Sudamérica o en el mundo. Tiene 26 contagiados. El Flamengo jugó ante el Independiente, jugó ante el Barcelona. El Independiente ya arroja un jugador con COVID. Y vamos a tener una preocupación más grande. Se jugó este fin de semana el partido entre Independiente y Barcelona. Dos equipos que yo denominé este partido como el clásico del coronavirus. Porque han estado enfrentándose ante el equipo que más contagios ha tenido. Pero la Liga Pro, ya conocen ustedes, la Liga Pro es una entidad que preve el fútbol. El fútbol no se puede parar como en el circo. El show debe continuar. El día miércoles 30, Flamengo jugará con Independiente del Valle a las 19 horas 30 y subió a las 19 horas 30 con Barcelona. Hay que ver qué sucede en estos enfrentamientos y ojalá que tengamos mucho cuidado con el COVID. Barcelona concentró a sus jugadores, no les mandó a sus casas. Es que es muy delicado, es una enfermedad muy grave. Hay que tener el tapabocas, lavarnos las manos permanentemente, distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Evitar las aglomeraciones. La noche del recuerdo. Y vamos a cumplir una semana de que Canal 29, con el arquitecto Fernando Dajas, puso a consideración de ustedes la noche de los recuerdos. Estamos reviviendo lo que hicimos hace más de 10 años. En esa época estaba César Pardo, nuestro colega, compañero, exjugador del Deportivo Quito, que falleció tempranamente. Y hoy estamos otros con la noche de los recuerdos. Les invitamos que vean en Facebook Live y adicionalmente a través de Canal 29. Conmigo, hasta mañana. Que tengan un resto de día de manera extraordinaria. y y en Venga acá, aproveche de la belleza Un besito, salúdele Yo tengo el gusto Cris Buenos días, bienvenido Casado, viudo, divorciado ¿Sí? ¿Estará viendo su señora el programa? Claro que sí Entonces, otro besito Y otro besito Ahí está El aplauso, salga de mar Yo en mi época se hacía su directora Hoy avisamos de alguna cosa A ver, ¿qué dicen? Vamos Eso Muy bien Hablemos de la unidad Usted me decía, extra cámaras Que esto es una unidad de colegios Bueno, es una red educativa Ya Es un nuevo ¿No está siendo proyecto? ¿Propaganda media camuflada cuando dice red educativa? No, no, no Es un nuevo proyecto del ministerio y bueno, la finalidad es unir instituciones para la desconcentración y la descentralización de la educación Acá en Carapungo está la red educativa Q5 y el plantel central es Elena Cortés Bedoya Bueno, televidentes buenas tardes, la directora de barras ya nos ha dado el paso, gracias muy gentiles, muy amables Y tenemos un entrevistado de lujo Y de lujo quiere decir que es de primera, no solo en el ambiente del comentario del fútbol, sino también inmerso en la política desde hace más de 5 años Y ponemos los dedos de la mano y tenemos que hablar de un Alberto Spencer, de un Polo Carrera, de un Alex Aguinaga, de un Edison Méndez Y un hito que con el perdón de todos se me escape, tal vez por ahí no sé cuál ¿Se es el pardo? No, no, no Yo no tuve la dimensión de ellos No, no, ¿por qué? Polo, bienvenido Gracias Y ya sabe, para nosotros un gusto tener a una figura grande del fútbol ecuatoriano Y de paso darle un viva, un vamos ahí mi negro sigue adelante a nuestro Spencer Herrera Claro, verdad César, agradecerle por la oportunidad Alberto, está pasando un momento muy difícil Creemos que con el apoyo, la ayuda de Dios primeramente va a salir adelante Es difícil, Alberto ha venido con estas dolencias desde hace muchos años Pero creemos que Dios le va a ayudar y le va a tener nuevamente con nosotros Ahora en esta siguiente parte hemos querido que César Pardo Hombre que fue banquero, creo como 60 años Él creo que fue el primer banquero que tuvo la ciudad capital y el país Me sentaba en el banco de la Plaza Grande también También, para que vean Va a conversar con Jorge Chicango y Alex Fernández Ellos van a hablar precisamente con el señor César Pardo Integrante del Deportivo Quito Un jugador de primera, él dice eso, yo he visto en la crónica Aquí dijo Polo Casera, clarito ¿Cómo va a decir lo contrario? ¡Clarito! ¿Cómo va a decir lo contrario? Cuando jugamos contra Peñarón, contra Estronges Si necesita el voto, ¿cómo va a decir lo contrario? No puede hacerse enemigos, agurita Entonces, no así voten Entonces, a ver Jorge, tú vas a dialogar con César Pardo Y luego Alex también va a dialogar ¡Comienza el tiempo! ¿Y qué equipo eres? Del Deportivo Quito ¡Gracias campeón! No, la verdad es que yo... Te cagó, cuando quite la colación, toma Ahí está, de la colación, no ¡Aplausos! 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 Al set número uno Para continuar con nuestro concurso de karaoke Y vamos ahora con el karaoke Yo tengo la suerte de trabajar en este programa con Sinatra El Francinatra de los pobres Se llama el señor César Pardo Quiero en primer lugar A todos ustedes que están acompañados El aplauso para el Sinatra de los pobres ¡Aplausos! Ahí hacemos la distancia Yo soy Francinatra de los ricos El de los pobres está allá Porque ya está en el estuche, punto Pobrecito Muy bien Vaya por mí, ha sido un gusto sinceramente haber estado con estos chicos de la Escuela Unidad Educativa ¡Helena Cortés Medoya! ¡No se escucha lo, Lerena Cortés Medoya! ¡Repitamos! ¡Helena Cortés Medoya! ¡Helena Cortés Medoya! Noticias del Día Con Carla Sánchez El Ministerio de Salud emitió el procedimiento para la autorización electrónica de importación de bienes o vehículos para el uso o atención de personas con discapacidad que se habilitará en el sistema Ecuapaz del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a partir de este lunes 28 de septiembre La Fiscalía de Pichincha exigió fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el ex titular Lenin Mantilla, ex secretario de Salud a cuatro meses después de que se allanaran las oficinas de la Secretaría de Salud del municipio de Quito por supuestos actos de corrupción Un caso más relacionado con la adquisición de 10.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 con sobreprecios pues el municipio pagó 3.774.000 dólares Entre el 26 y 27 de mayo, las autoridades ejecutaron allanamientos a instituciones del municipio y además a la empresa Salomed S.A., entidad privada que habría suscrito un contrato de 3.7 millones de dólares por los kits de testeo, capacitación de personal y la realización de pruebas Google Maps informará sobre los brotes de COVID-19 en todo el mundo con información geográfica sobre los casos La nueva funcionalidad se añadirá esta semana para usuarios de sistemas operativos Android y IOS como un catastro adicional que los usuarios podrán seleccionar mediante el botón COVID-19 Info La información que se mostrará será la media de los últimos 7 días de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes así como una etiqueta en la zona de tendencia de los nuevos casos La opción estará disponible para 220 países y territorios disponibles en Google Maps y habrá datos a nivel nacional o estatal, comercial y municipal donde estos existan y sean públicos El Estado de la Nación con Juan Carlos Calderón El Teatro Bolívar reabrirá sus puertas con la obra de Teatro El Mayordomo dirigida por el director de Teatro y de Cine Carlos Piñeiros una obra cómica, satírica que se presentará en el Teatro Bolívar desde este 17 de octubre a la cual también será transmitido vía streaming o de manera virtual a la parque presencial La directora de la Fundación Teatro Bolívar, Rosa Victoria Pardo manifestó que de esta manera ellos están aportando a la reactivación del Centro Histórico de Quito luego de la pandemia y espera el apoyo de las personas que gustan del teatro y de la cultura para empezar estas actividades En otro aspecto, el doctor Carrión también señaló que de acuerdo a una sentencia de la propia Corte Constitucional los funcionarios públicos, los decenas de miles de funcionarios públicos del Estado ecuatoriano tienen el derecho de recibir sus remuneraciones de una manera completa y además de acuerdo al tiempo de cada mes los funcionarios han dejado de recibir sus remuneraciones a tiempo perciben una serie de retrasos en los salarios lo cual ha afectado su vida cotidiana Su mejor amigo con Nivaldo Machín de la Noval Consejos para la tenencia responsable de mascotas Porque tu amigo lo merece Soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para hablar sobre la tenencia responsable de mascotas Subir o no subir a la cama He ahí el dilema Bueno, parece una pregunta importantísima Para nuestros amigos lo es Para nuestros amigos peludos de cuatro patas lo es ¿Por qué? Porque aman, aman subirse a la cama y dormir contigo ¿Por qué? Tienen una razón muy sencilla Primero, ellos sienten que son parte de una manada Una manada en la cual tú eres la figura más importante Tú eres el líder de la manada Y espero que así lo sea Porque la educación y la tenencia responsable de mascotas Exige que tú seas el líder Que tú des las órdenes Pongas las reglas Hagas cumplir las rutinas Entonces dormir contigo Es acercarse a tu olor A tu calor Estar en un espacio de intimidad Y por supuesto En las manadas tradicionales Los lobos Los perros Suelen dormir juntos ¿Por qué? Y los gatitos también Porque aprovechan el calor de la noche Aprovechan el calor del cuerpo Para enfrentarse al frío de la noche Entonces es muy importante para ellos Estar así contigo Porque genera un espacio de familiaridad Un espacio de cariño Porque se sienten parte de la familia Así que imagínate Que sentirá un perrito Que está en una azotea Al cual nadie nunca va a ver Al cual nadie nunca va a saludar No le hagas eso Y además Hay días especiales Déjale subir en la cama Si vas a cambiar las sábanas O si puedes poner un cobertor Porque no te gusta Que te ensucien las sábanas Entonces puedes hacerlo Porque sería un premio Y tu amigo lo merece Soy Nivaldo Machín de la Noval Y volveremos en una próxima ocasión Segunda parte del noticiero Telesucesos Opinión de importantes personajes De la actualidad nacional En política, economía, salud y educación Los candidatos Personajes que intervendrán En el próximo evento electoral En febrero de 2021 Con Mayli Rosas Hoy nos acompaña El precandidato a la vicepresidencia De la república Por Alianza País Patricio Barriga ¿Cómo está Patricio? Bienvenido Muchas gracias Mayli Un abrazo muy fuerte A todos quienes Conforman el equipo de Telesucesos Y por supuesto A través de esta señal A todo el pueblo ecuatoriano Patricio Quisiera comenzar preguntándole ¿Por qué en medio de una crisis económica y sanitaria Usted desea asumir el reto De sacar adelante al país Junto con la actual legisladora Jimena Peña ¿Qué los motiva? Bueno, me parece que esto es un tema Que nos afecta absolutamente a todos Y como nos afecta a todos Todos debemos meter allí Nuestros mayores esfuerzos Nuestra mayor energía Para recuperar Una normalidad O una situación En la cual nosotros Ahora mismo Estamos atravesando Con, digamos Un escenario de catástrofe En lo económico Y por supuesto Grabado con el tema sanitario Esta es una opción política Que surge justamente Para plantear soluciones A esos problemas Y que en ese camino Nosotros esperamos Que se unan O que se sumen Todos los ecuatorianos Porque este Insisto Es un problema Que nos afecta a todos Y todos Debemos arrimar el hombro Para poder sacar Al país adelante Hablemos sobre Su plan de gobierno Recordemos que El artículo 149 De la carta magna Señala que La vicepresidenta O vicepresidente De la república Cuando no reemplaza La presidenta O presidente De la república Ejercerá las funciones Que esta o este Le asigne ¿Han conversado Al respecto Con Jimena Peña Su compañera de fórmula? Por supuesto Por supuesto Y de hecho Es creo que Claro Que las organizaciones Políticas Y los partidos Que están participando En estas elecciones Del 2021 Para estas elecciones Del 2021 Pues Se enfocarán Evidentemente En los problemas Más urgentes Que son los económicos Los sanitarios Y nosotros Estamos incorporando Justamente Aquello Y los de protección Social Que son fundamentales Esto es parte De nuestro plan De trabajo Y dentro de esto Creo que Uno de los aspectos Fundamentales También que debemos Nosotros considerar Es el fortalecimiento Institucional Para recuperar La confianza En las distintas Instituciones del Estado Frente a hechos Tan bochornosos Tan execrables Como han sido Los de la corrupción En esa línea Hemos trabajado Con Jimena Peña En una propuesta En donde Se Al menos No sé si se eliminen Pero si Se controlen De mejor forma Esas prácticas Clientelares De Los partidos Políticos De Digamos Poner A cambio De votos En lugares Estratégicos O ceder Mejor dicho Esos lugares Estratégicos Como la gerencia De los hospitales Las direcciones De educación O La conducción De los sectores Estratégicos A ciertos grupos De interés O ciertos grupos De presión A cambio De votos A cambio De gobernabilidad Me parece que Eso debe Concluir Debe acabar Porque si bien es cierto Un movimiento Que lleva adelante O un partido político Que lleva adelante Un proyecto De gobierno Debe rodearse Con gente De confianza Para que pueda Ejecutar cabalmente Esa promesa Que se hace A la ciudadanía No podemos Nosotros Digamos Generar Estabilidad En ciertos Espacios En donde Lo que se busca Es precisamente Lo contrario Es decir En una gerencia De hospital Donde se requiere Gente técnica Gente que cumpla Cabalmente Los objetivos Que se plantea De atención A la ciudadanía En los Centros educativos En donde Claramente Los objetivos Están dispuestos Para lograr La mejor Educación Posible Para Nuestros Hijos Nuestras hijas Para todos Los ciudadanos Ecuatorianos Me parece Que eso Debe cambiar Y para ello Se está trabajando Justamente En una propuesta En donde Estos cargos Deban ser Ocupados Por Gente Absolutamente Competente Que responda A un concurso De merecimientos De oposición Que tenga Conocimiento Claro Y que por supuesto Puede alcanzar Los objetivos Trazados En cada una De esas instituciones Eso como parte De una lucha Que queremos Nosotros Darla Contra La corrupción Y parte De esa corrupción Justamente Nace De esas Concentraciones De poder De esos repartos Inequitativos E injustos De ese poder O que puede Devenir Justamente De la crisis De confianza En las distintas Instituciones Del Estado ¿Qué hacer Frente al desempleo? Recordemos Que alrededor De un millón De empleos Se han perdido Aquí en el país Desde que inició La pandemia ¿Cuáles son Las soluciones Que plantean Ustedes? Son Soluciones Que deben Partir Justamente De una visión En donde Los incentivos Donde Los créditos Donde Los esfuerzos De un Estado Vaya justamente A respaldar Y amparar A las pequeñas Y medianas Empresas Y no lo que está Ocurriendo Justamente En este momento Que han sido Las grandes empresas Las beneficiarias De la política Pública Creemos Firmemente En la economía Popular Y solidaria Creemos Firmemente En la reactivación De un aparato Productivo Que pueda Efectivamente Basarse Sobre Incentivos Y estímulos Para que Haya Digamos Una producción Sólida Fuerte Y por supuesto Un consumo Interno Y de exportaciones De los productos Nacionales Creemos Y estamos Absolutamente Convencidos También De que Se necesita Digamos Un impulso Muy fuerte Al sector Turístico Al sector Agrícola Al sector Pesquero Que en esta Época de pandemia Se han visto Gravemente Afectados Especialmente Al sector Turístico Y para ello Se deberá Definir Ciertas Políticas Públicas Que tomen En consideración Esas realidades Porque El escenario Ha cambiado Dramáticamente Con la pandemia Es decir Las formas De relacionarnos La forma De consumir Han cambiado Dramáticamente Y nosotros Debemos Ajustarnos A esta nueva Realidad A esta nueva Normalidad Porque no solamente Se trata De una cuestión De digamos Fortalecimiento De los sistemas Sanitarios Sino también De mirar Con otros ojos A los sectores Productivos Y como nosotros Podemos establecer Medidas creativas Para reactivar La economía Para dinamizar La economía Tenemos Una larga lista Alrededor de 16 binomios Quieren llegar A la presidencia O participar Por las elecciones Del año que viene ¿No han pensado Ustedes Apoyar algún candidato O realizar Alguna alianza? Maile Nosotros estamos Absolutamente Conscientes De que esa dispersión Puede restar Oportunidades Esas tendencias Políticas Miren lo que Ya ha ocurrido Con el Partido Social Cristiano Y creo Que han decidido Unir sus fuerzas Para enfrentar A lo que ellos Llaman A los sectores De izquierda O progresistas Es decir A una visión Completamente Diferente O distinta De digamos La que tienen Estas agrupaciones Políticas Y evidentemente En esa disputa Hay que conversar Hay que establecer Alianzas Hay que hacer Renunciamientos Hay que Considerar De que Un movimiento Un partido político No tiene la verdad Absoluta Y me parece Que en ese Unión Nosotros hemos estado Completamente Abiertos A ese tipo De discusiones De apoyar O de sentirnos Apoyados Por aquellos Movimientos O aquellas tendencias Que parten Del centro Hacia la izquierda Y en esa línea Nada está dicho Nada está escrito Por supuesto Que seguimos conversando Estamos abiertos También A un tipo De coagulación O de fianza Que pueda surgir Hasta Digamos Las fechas Que ha dispuesto El Consejo Nacional Electoral Para la inscripción De candidatos Resumamos un poquito ¿Cuáles son Las tres principales Propuestas Que desean Ejecutar Usted junto A Jimena Peña Para las elecciones O para el próximo año? Evidentemente La primera Creo que es Digamos Un negociado Que es La recuperación Económica Y la recuperación Del apagado Productivo Nacional En ese sentido Nosotros estamos Reportiendo Inclusive Propuestas Que nos han hecho Llegar Algunas instituciones Como el Instituto de Inicestiones Económicas De la Universidad Central De parte de la Academia De ciertos sectores De vanguardia Que están proponiendo Algunas medidas Para poder Superar Esta crisis De empleo Porque en este momento Estamos hablando De todos estos Índices De desarrollo social Como es El trabajo Como es El tema de la pobreza Los índices De desigualdad Que se han visto En este último Período Sobre la base Justamente De decisiones Con las cuales Nosotros No estamos de acuerdo Con las cuales Nosotros Hemos sido Absolutamente Críticos Porque Primero Debemos Nosotros Poder Los intereses De las grandes Mayorías Los intereses En el país Y no Solamente Las de las Grandes Corporaciones Pero que son En definitiva Unas pocas Una minoría Que se están beneficiando Hemos visto Como por ejemplo El sector financiero Ha sido Uno de los Grandes Penseadores En esta crisis En donde Han obtenido Mayores oportunidades De crecimiento Y de rentabilidad Y que De hecho En esta línea Ser también Solidarios Otra De los aspectos Que tenemos Trabajar Son Producción Social Y por supuesto Todo lo que Implica Las inversiones En estos sectores En el sector De la salud En el sector De la educación En el sector Que puede Que hay Con todos Los programas Que tengan Tracción Justamente Poder Apoyar A los pequeños Medianos Productores A las pequeñas Empresas A través Justamente De créditos Que sean Menos Oñerosos Como los que Están Procurrido Ahora mismo Y que de paso Nosotros estamos Con profunda Preocupación Mirando Como hay Estas resoluciones De la educación Monetaria Y financiera Para liberar Por lo que Todas estas Tres Como es que Estas decisiones De política Última En que Con las Concesiones Nuestro Todo subsidio Es bueno Todo subsidio Es malo No estamos Ni demonizando Ni satanizando Esos subsidios Pero sí Me parece Que hay que Llegar A acuerdos Y analizar Un tema Exhaustivos Para poder Llegar A quienes Lo necesitan En este momento El país Está sufriendo Un crecimiento De estas brechas Entre Que más Tiene Con los que Tiene Esto Que está Ocacionando Justamente Una crisis De grandes Multitudes No solamente En económicos Y en el Social Que no Otra Munda Que independiente Será Que el Aparecimiento Institucional La generación De confianza En la seguridad Jurídica Lo que Permitirá Que vamos Tener un Círculo Pricuoso No solamente De inversiones Que pueden Llegar al País O Las inversiones Que dentro Del país No se las hace En el sector Privado Pero que Requieren Justamente De medidas Claras De una Situción Jurídica Absolutamente Transparente Y clara Y sóbria Que puede Crear Digamos Un ambiente Mucho más Pautable Para esas inversiones Y para todo Lo que implica Se les viene Un reto Bastante Complicado Este es Que los Ecuatorianos Recuperen La confianza En el Movimiento Alianza País Que Recordemos Ha sido Bastante Cuestionado En los Últimos Años ¿Qué hacer Para recuperar Esa Confianza Que pende De un Hilo? Es que No solamente Alianza País Hace En todos Los movimientos De Partidos Políticos Y no Solamente Hace el Ecuador Hace En el mundo entero Y Esto Nace Justamente Esta Desconfianza O esta Desafección Política En lo que Hemos venido Señalando En la Incapacidad De Sintonizar Por parte Políticos De Sintonizar Los Problemas De La Gente De Actuar En Favor De La Gente De Cumplir De Obrer La Palabra Que Uno La Pone De Los Compromisos Que Uno Expone Es 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 Desconexión De Los Partidos Y Movimientos Políticos Con La Gente A Ocasionar Justamente Estos niveles De Desconfianza Sumados A Otros Aspectos Como La Lisis Institucional De Nuestros Liberados Este Poco Democráticos Que Pueden Haber Insidido También En Esa Desconfianza En Lo Que A París Respeita Nosotros Estamos Absolutamente Conscientes De Que Son Muitos Difíciles Pero Aquí Estamos Para Poner Acá Aquí Estamos Vímonos En Un Sibido Que Hemos Cambiado De Cancena Quienes Estamos Absolutamente Convencidos De Un Proyecto Político Y Queremos Reconstituir Esa Fortaleza De Ese Proyecto Político Porque Ahí Nuestro País Como Ningún Partido Político Debe Basar Su Estabilidad O Su Permanencia Simplemente En Los Liberados Personales Identificamos Los Liberados Que Pueden Digamos Ser Transitorios En la Vida Política De Esta Organización Si Es que Está Rafael Correa Si Es que Está Quien Quiera Otra Persona No Puede Basarse Justamente Esa Estabilidad Y Esa Permanencia De Esta Organización Política En Cómo Se Conduzca O Cómo Se Gestione O Cómo Se Maneje A A Partir De Esas Virgencias De Sus Fiderazgos Entonces ¿Qué Estamos Nosotros Haciendo? Recuperando Los Principios Y Valores Que Nos Animaron A Formar A Este País En Sus Origenes Estos Principios Basados Justamente En La Justicia Social En La Ética De Los Cambios Que Deben Producirse Dentro De Una Sociedad Porque Ninguna Revolución Puede Mase Revolución Si No Hay Ética Por Mín Debe De Primar Los Intereses Precisamente Los De Una Organización Con Un Grupo Muy Pequeno Que Pueden Formar Esa Organización Y Estamos Hablando De Manera Tienta De Manera Frontal Reconociendo Cuáles Son Nuestros Errores Pero También Cuáles Nuestros Aciertos Reconociendo Que Pudimos Habernos Equivocado Y Que En Ese Sentido Tenemos Que Inventar Tenemos Que Corregir Esas Deficiencias Tenemos Que Corregir Esos Problemas Y Eso Implica Justamente Recuperar La Capacidad De La Crítica Y De La Autocrítica De Recuperar La Democracia Y Sus Herramientas Anterior De Esta Organización Y Por Supuesto Recuperar Para El País También Estas Herramientas Que Son Fundamentales Para Fortalecer Este Sistema Este Sistema De Basarse Justamente En El Llamo En Digamos Acuerdos Mínimos En La Unidad Para Resolver Los Problemas No Importa Desde Que Vertiente Puedan Llegar A Plantearse Esa Solución Finalmente ¿Cuándo Van A Escribirse Ustedes Al CNE Para Oficializar Su Candidatura? Bueno Ya lo Hemos Dicho A lo Largo De Esta Entrevista Estamos Todavía Afinando Ciertas Discusiones No Solamente Dentro De La Organización Sino Con Otras Que Pueden Cristalizarse En Alianzas Y Además Que Deben Digamos En Este Sentido Provocar Ciertas Discusiones Y Debates Políticos Internos Sobre Cómo Nosotros Vamos A Tratar De Asegurar La Vigencia De Un Proyecto Si Con Una Candidatura Propia Si Con Alianzas O Con El Apoyo A Otras Organizaciones Que Insisto Deben Ir Del Centro Hacia La Izquierda Entonces En ese Sentido Tenemos Todavía El Tiempo Recuerde Que El Consejo Nacional Electoral Da un Plazo Hasta El 7 De Octubre Para La Inscripción De Las Candidaturas Y En ese Interim Nosotros Estamos Justamente En esta Jornada De Diálogos Muchísimas Gracias Patricio Barriga Precandidato A la Vicepresidencia De La República Por El Movimiento Alianza País Por Haber Accedido A Esta Entrevista Y Comentarnos Todos Los Detalles Respecto A Su Precandidatura En Binomio Con Jimena Peña Regresamos el día de mañana Con otro Candidato A La Presidencia O Vicepresidencia De La República Quédese Con Nosotros Canal 29 Este fin de año va a asistir en América Latina a dos eventos electorales que van a tener una gran significación uno de ellos y ninguna el otro El caso de la elección en Bolivia para presidente de la República el próximo mes de octubre justo al año de las fallidas elecciones anteriores en las cuales el fraude electoral que protagonizó el gobierno y el presidente Morales fue el origen de una gran cantidad de protestas de una movilización popular muy importante que determinó el fin del gobierno de Morales y su paso al costado luego de que las fuerzas armadas así se lo pidieran ante la inminencia de enfrentamientos que hubieran sido muy de lamentar en Bolivia el gobierno de transición ha convocado a las elecciones de hecho las convocó para el mes de mayo pasado pero la pandemia ha determinado que se las postergara y se van a celebrar el próximo mes de octubre al momento la fragmentación política del centro derecha está permitiendo que el primer lugar en las encuestas lo ocupe el candidato propuesto por el movimiento al socialismo del presidente Morales del expresidente Morales que es el señor Jara anterior ministro de economía de Bolivia y al que se le atribuyen muchos de los éxitos económicos iniciales del régimen boliviano en segundo lugar se sitúa al momento el ex el expresidente Mesa quien aglutina las preferencias de alrededor del 20% del electorado al momento contra el 25% de Jara el resto del del centro derecho está fragmentado entre diversos candidatos y lo probable es que como no va a haber un ganador en primera vuelta mucho de ese voto se aglutine en torno a Mesa para la segunda vuelta y tenga una buena opción para ganar la presidencia ¿qué pasará sin embargo en el parlamento es una incógnita pues la fragmentación favorece al más y en esa medida es probable que emerja como primera fuerza parlamentaria luego de las elecciones de octubre en Venezuela que es el otro país donde vamos a tener elecciones estas no van a tener ningún significado y no van a tener ningún significado por la absoluta ilegitimidad de quien las convoca la dictadura venezolana no es reconocida como gobierno por más de 50 países del mundo y por lo tanto la legitimidad indispensable para proponer y para dirigir un proceso electoral no existe los antecedentes antidemocráticos evidentes de la dictadura venezolana van a impedir que cualquier credibilidad exista respecto de una elemental llamémosle así claridad y limpieza en el proceso electoral el socialismo del siglo XXI hizo suya una frase memorable del sociópata y criminal José Stalin que pese a estos defectos tonto no era que dijo respecto de las elecciones que en estas no importa quien vota lo que importa es quien cuenta los votos y los socialismos del siglo XXI las diversas franquicias que han ejercido el poder en el continente han adoptado entusiastamente este concepto del dictador del dictador soviético y se han apoderado sistemáticamente de los sistemas electorales de los organismos electorales de los países porque saben que ahí justamente radica el poder final si es que uno está dispuesto al fraude a la alteración burda o no tanto de la voluntad popular en esa medida el proceso que se avecina en Venezuela bajo la conducción de la dictadura simplemente no es creíble es un sainete al que cualquier demócrata que así se precie de serlo debe simplemente ignorar por cuanto no puede ser aceptado el resultado que obviamente ha sido amañado de antemano se ha prohibido a los partidos políticos se ha alterado a los a los organismos internos de los partidos de la oposición se ha encarcelado a la oposición y finalmente se ha expulsado del país a más de 5 millones de personas a través del mecanismo del hambre y del terror en esa medida creer que Venezuela va a poder tener una elección creíble y respetable simplemente es engañarnos muchas gracias noticias del día con carla sánchez los derechos humanos son para los humanos derechos hace poco las madres de pandilleros encarcelados realizaron una manifestación exigiendo los derechos de sus hijos acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba de madre a madre Pitu energética protesta delante de las cámaras de TV en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de los presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones vi como te quejabas de la distancia que te separaba de tu hijo y de lo que supone económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas comisiones pastorales organismos órganos y entidades en defensa de los derechos humanos ONGs etcétera etcétera yo también soy madre y puedo comprender tu protesta e indignación enorme es la distancia que me separa a mí de mi hijo trabajando mucho y ganando poco idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo con mucho sacrificio solo puedo visitarlo los domingos porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del resto de la familia felizmente también cuento con el apoyo de mis amigos familia etcétera si aún no me reconoces yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo con cuyo salario me ayudaba a criar y mandar a la escuela a sus hermanos menores y que fue asaltado y herido mortalmente a balazos disparados por tu hijo en la próxima visita cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba en el cementerio ah se me olvidaba ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días o dicho de otro modo seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor ni a mi casa ni en el cementerio vino nunca ningún representante de estas entidades ONGs que tan solidarias son contigo para darme apoyo ni dedicarme unas palabras de aliento El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular hoy circula que permite la movilidad por días y meses específicos recuerde que los meses impares son enero marzo mayo julio septiembre y noviembre y hoy lunes circulan los vehículos terminados en placa impar 1 3 5 7 y 9 y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook como Telesucesos instagram telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y también en nuestra página web www.telesucesos.net hasta la próxima lo mejor de la mañana informando para usted noticiero Telesucesos